Gibraltar Frente al mar Mediterráneo Rincón de Vía de Andalucía Son puentes de la mitad Gibraltar Fuera muro y frontera Que no hay varias que sepan El cuerpo y alma de España Gibraltar Espina en el corazón De mi España soberana Gibraltar Gibraltar Yo te canto mi canción Gibraltar 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 Tus rocas tierra española Española tu central Y aunque alguno no lo quiera Gibraltar Todo el mundo lo proclama Que tú eres Andalucía Que tú eres parte de España Gibraltar Gibraltar Espina en el corazón De mi España soberana Gibraltar Gibraltar Yo te canto mi canción Gibraltar Gibraltar La feña La feña Que tú eres Loving 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 Miami